Ya lo recogieron acá. En Cuervo de un Cienco hay varios, pero el primerito es ese. Llamarse Casimiro, vean. Ahí ya viene el ganador. Un hombre vino al mundo y su madre nunca nació. Su abuela murió virgen hasta que el miento murió. ¿Quién es? Un cigarro callado. ¡Una uña! ¡Uy, ya está con frío! ¡Ahora le voy a tirar!